Ya llegamos al recibimiento de la selección Colombia Femenina después del Mundial de Australia. Y le vamos a preguntar a la gente que vino el recibimiento para ellos cuál fue la mejor jugadora y cuál pudo entregar un poquito más. Y le faltó, vamos a ver qué nos dicen. Linda Caicedo. Linda Caicedo. Sí. Y a la que le faltó algo, la que usted decía que pudo haber entregado un poquito más. No, entregó casi todo la arquera. Pero precisito, el último partido y segunda parte fue donde se puso en Fermita. Linda Caicedo. Linda Caicedo, la que usted dijo que le pudo, de pronto, pudo haber entregado algo más. ¿Qué no lo hizo? Sanue. Mayra. Sí, señor. Mayra Ramos. Sí. Catalina de Colombia, Catalina de Colombia. Bueno, sí, claro, de Colombia. Y la que usted de pronto dice que le faltó, un carabalí. Carabalí, carabalí. Yorelin Carabalí. Yorelin Carabalí, sí. Hombre, para usted, ¿cuál fue la mejor jugadora del Mundial? La mejor jugadora para usted. Señorita Usme. ¿Cuál? Usme, Usme. Catalina. Exacto. Y la que usted dice que de pronto le faltó. Le faltó... Sí, que usted esperaba más de ella. Linda, Linda Caicedo, ¿para qué? Linda Caicedo. Se durmió mucho esa vez. Bueno, usted responda, ¿cuál fue la mejor jugadora? La misma que dijo él.